Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so... Y pues bueno amigas, entonces las voy a dejar con este video para que lo disfruten y me acompañen hasta el final. Ok amigas, miren, vamos a estar decorando lo que va a ser la parte aquí de la chimenea, como tengo acá. Eso, me estoy emocionando. Bueno, tengo esta área de acá del TV stand y aquí es donde vamos a estar decorando el día de hoy. Miren, estas guirnaldas yo las tengo desde el año pasado, pero estas de aquí son de Walmart. Estas dos y esta es de Hobby Lobby que ya se las mostré en el videito de compras. Miren, me costó, ¿cuánto? $6.50 a mitad de precio. Súper, súper bueno el precio. Y yo pensaba que estas eran, como les digo, las mire de lejos y yo pensé que eran de otro material, similar pues a las guirnaldas pues tradicionales o normales, no sé. Pero no, eso es puro plástico pintado nada más. Pero está bien, se mira bonito, lo que yo quiero es que caigan así, como que caigan así bonito. Ahorita vamos a ver qué tal nos queda amigas. Voy a tratar de doblar, de entrelazar estas dos guirnaldas porque como pueden ver esta es nevada y esta no. Pero quiero como que, como el arbolito es nevado y acá en las escaleras voy a estar poniendo guirnaldas, pero no van a ser nevadas. Son, no sé, no las tengo aquí a la mano, pero van a ser más o menos como esta. Creo, no sé todavía, ¿verdad? Pero quiero irle como que ya que vaya cambiando para cuando pongan las de las escaleras, no se mire como nevado y las escaleras no nevadas. Y aquí pues va a ser más o menos entre nevado y no nevado para que ya sea definitivamente no nevado y tal vez de la parte de abajo sea no nevado también. Todavía no sé, apenas vamos empezando a decorar. Ay, perdón, discúlpenme. Es que es tempranito por acá, me levanté temprano para grabar. Y sí, amigas, voy a entrelazar esto, lo voy a acomodar y ya ahorita les muestro cómo me queda, ¿ok? Porque aquí tengo todas las decoraciones, tengo todo lleno por acá porque no sé todavía qué voy a ocupar este año y qué no. Pero la casa les cuento, amigas, que está quedando bien bonita. Esperen todos los videos, no sé si los demás ya se los subió, todavía no, pero todos los videos me están gustando. Así es que déjenme hago esto y ahorita les muestro, ¿ok? Ok, amigas, listo, miren. Así es como más o menos quería que quedara. Ahorita se mira un poquito raro todavía, pero ya que le empiésemos a poner todas las decoraciones que queramos ponerle, listones, ya se va a ver mucho, mucho mejor. Miren, le puse como les dije las dos guirnaldas y también le puse esta otra, son tres guirnaldas en total. Miren qué bonito quedando. Ahorita le voy a poner listones y le voy a estar poniendo también esferas y a ver qué más se me ocurre. Pero ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Amigas, tengo este listón. Miren, lo corté así en pedacitos porque ya era poco el que tenía. Y lo que voy a hacer, nada más se los voy a ir metiendo así entre las ramitas. Miren, algo así. Este de este lado, miren qué hermoso queda. Me encanta. Este otro de este lado. Miren, ahí más o menos como ustedes, pues les vaya gustando, ¿verdad? Yo más o menos lo voy dejando así. Miren, acá de este lado. Miren, nada más como en el arbolito. Donde ustedes les guste. Ok, amigas. Ahora, miren. Le voy a poner estas espigas de acá. Que se las compré en Hobby Lobby. Me costaron unos $50. $2 dólares. $2 dólares. Miren. Ya se las enseñé también en el video. Y estas, pues obviamente que ya nada más uno las va a ir poniendo donde uno mejor quiera. Miren, yo trato, amigas, no tengo mi tripod. Y por eso es que ando grabando así. Y si no me apuro a grabar así, pues no va a haber videos. Así es que me las estoy ingeniando y como puedo. Miren. Este de acá costó unos $50. Y estos, como les digo, nada más los acomodan. Miren qué bonito. Nada más los acomodan como ustedes quieran. No, hombre. Quedó súper hermoso. Le voy a quitar los precios y los voy a ir arreglando. Y ahorita les muestro, ok? Miren. 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 Amigas, miren. Así es como me quedó. Pero la verdad no me gustó tanto. Ustedes qué opinan. Miren. Eso sería. Vamos a ponerle, pues, ejemplo número uno. A ver qué tal. Les gusta a ustedes, pero la verdad a mí no me gustó porque las luces se miran. Si ven. Ahorita las voy a arreglar mejor. Las luces se miran. Aparte de eso, la guirnalda no la acomodé como tenía que ser porque al final se me olvidó como poner las luces primero y después ponerle lo demás para que las luces se escondieran. Y la guirnalda nada más la puse así y yo quiero que cuelgue como aquí. Si ven. Quiero que se vea así. Quiero que igual aquí, miren, me falta, no me gustó como quedó la verdad. No, 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 no. Vamos a mejorarla. Vamos a mejorarla mejor. Eh. Ah, ya de aquel lado puse esas casitas. Ahorita se las voy a mostrar bien. No sé si las voy a estar dejando con estos cascabeles o no sé cómo se llaman estos. Miren. Cascabeles. Creo que sí se llaman así. Este, ahí están, ahí los puse y este le puse este peluchín para que se mirara como que si fuera nieve, como si estaban nevando en las casitas, algo así. Y este, sí, de este lado también puse estos pinitos que compré en Hobby Lobby por $2.50, $3 dólares más o menos. Pero, ahí en la parte de abajo puse nada más estas botas. Ay, discúlpenme, mi mochila, déjenme la quito. Este, para que no se mire mal. Sí, miren. Puse las botas, allá de qué lado está la otra. Y, no sé, déjenme, le voy a dar otra arregladita mejor y ahorita les muestro, ¿ok? Otra cosa que puse y se me olvidó enseñarles fue esto, miren. Este de aquí, quiere, lo quiero hacer como que más, un poquito más suelto. Porque se miran muy apretadas, se mira muy apretado todo. Y lo voy a hacer un poquito más suelto, yo creo. Ahorita vamos a ver cómo nos queda, vamos a ver. Ok, amigas, miren, aquí es donde les digo. Esto debí de haberlo hecho antes que cualquier cosa. Esconder las luces para que el cable no se mire, no se mire, para que no se mire feo. A mí no me gusta como me había quedado, porque se veía todo, todo el cable. Así es que, miren, quiero esconder muy bien el cable, para que no se mire, así. No, este va a quedar, yo creo que así. Ok, amigas, miren. Ahora, lo que voy a hacer es agarrar y que se alborote la guirnalda, algo así. Y ahora sí la voy a ir acomodando para que luzca, porque siento que no está luciendo. Esta guirnalda está muy bonita y siento que no, como les digo, siento que está muy, muy, muy bonita y siento que no se está luciendo. Miren, ya quedó como yo quería que quedara, toda bien abierta. Déjenme, las voy a acercar para que vean. ¿Sí ven? Como quedó bien bonita. Así es como se tiene que quedar para que luzca la guirnalda, porque yo sentía que la estaba como que desaprovechando. Déjenme, a ver. Ahora, lo que voy a hacer, le voy a estar poniendo estas flores de acá, que esas las compré el año, creo que, ¿se acuerdan cuando decore en color café? Creo que esas fueron las que compré, las que utilicé. No me acuerdo bien, pero ya tengo como dos años o tres con ellas. Y esas me costaron dos cincuenta. Ok, amigas, miren, ahora sí, ya quedó mucho mejor. A mí me gustó más, miren. Con estas nochebuenas, estas espigas que están por acá, le puse también estas otras de acá. ¿Sí ven? Quedó súper bonita ahora sí. La verdad que así quería que me quedara, porque ahora sí siento que se luce un poquito más la guirnalda dorada. Ahora, estas botas que tengo por acá, las compré en la tienda del dólar. Supuestamente son verde, un verde claro y un verde más oscuro. Sí. Sí, miren. Y estas las voy a estar poniendo aquí en la parte del medio. Ya ven que tengo dos en cada esquina. Ahí está la otra. Y ahora esta, nada más la voy a estar poniendo por aquí. Hay que se tape. Y la otra la vamos a estar poniendo de este lado. Déjenme la voy a poner por acá. Estas las compré en la tienda del dólar. La verdad no quise invertir mucho. Esto, ¿saben qué? Déjenme la voy a acomodar bien ahorita por ahí. Y ahorita les muestro bien, espérenme. Ahí está, amigas. Miren qué bonita quedó. Me encanta cómo quedó ahora sí. Miren, quedó súper elegante. Quedó bien, 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 bien bonita. Ahí están las botas. Como pueden ver, me encantó muchísimo. Miren, ahora sí de más lejos se mira mejor. Miren qué bonito. A mí me gustó muchísimo cómo se mira. Súper, súper bonita. Así es como quedó, pues, la guirnalda. Ahora déjenme, voy a prender las luces también para que vean cómo quedaría con las luces. Miren, amigas, eso es cómo queda con las luces. Miren, así es como se mira con la luz. Apagada. Se mira bien bonita, amigas. Muy, muy, muy bonita. A mí me encantó muchísimo. Miren, está súper bonita. Y pues, bueno, amigas, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que se hayan entretenido aquí conmigo y que hayan agarrado alguna idea. Como siempre les digo, pues, agarren lo que les funcione y lo que no, pues, ignórenlo, ¿verdad? Y pues, amigas, ahora sí me despido. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por visitarnos. No se olviden del canal de vlogs. Por acá les dejo el enlace a ver si antes de que se termine este año podemos llegar a los mil suscriptores por allá también. Y pues, bueno, amigas, entonces, si Dios quiere, nos estamos viendo en un próximo video. Bye.